Bueno, hola comunidad AltNet Hispano, les habla Jorge Gamba, voy a actuar como facilitador de esta van, que recordemos significa Virtual AltNet Hispano o en español. Esta ya es la quinta van que vamos a tener. Quisiera comenzar entonces por comentarles que hemos estado charlando con algunos miembros de la comunidad, en especial con Fabián Figueredo, también con Fabián, por ejemplo, hablábamos y evaluábamos sobre la van anterior, que hicimos ya un ensayo de hacer algo más de desconferencia y como conclusión sacamos de que, sin embargo, es muy importante tener como un expositor o algunas personas encargadas o responsabilizadas principalmente del contenido. Por supuesto, es deseable que haya mucha participación, que sea muy interactiva y pues que no esté simplemente un conferenciante hablando todo el momento. Ahora, el propósito precisamente es de que se puedan incluir comentarios, podamos discutir algunas cosas y que las preguntas no solo estén a nuestro cargo, los que atendemos la charla, sino también, en este caso, Fabio, como va a hablar, pues también hará algunas preguntas y pues se necesitará que también colaboremos entonces con nuestra participación respondiendo. Y bueno, entonces es una desconferencia. Fabio ahorita también dará algunos detalles al respecto. Algunas consideraciones del uso de Live Meeting en la parte superior de su Live Meeting tienen en la parte derecha algunos módulos que sirven para expresar comentarios con algunos colores que se pueden observar. También hay algunas notas compartidas que pueden usar. Si en algún momento quieren, ya que el grupo es manejable, somos pocos, somos 11 en el momento, alguien quiere participar en la charla, simplemente habilite su micrófono y puede participar. Este micrófono también ahí tiene un ícono precisamente con la figura del micrófono en la parte superior derecha. Lo pueden habilitar o deshabilitar según quieran. También en el menú de asistentes pueden hacerlo también dando clic derecho sobre su nombre de usuario que escogieron a la hora de entrar en la sesión de Live Meeting, darle un clic derecho y activar audio. También pueden hacerlo de esa manera. Ahí en esa lista también pueden iniciar un chat, una charla con otro asistente dándole clic derecho sobre el nombre de quien desean hablar y comenzar una charla. Creo que el ítem también dice charla, precisamente. Las preguntas y respuestas también se pueden hacer de manera textual. Si quieren hacerlo por escrito, entonces hay un módulo también que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden plantearlas. Fabio va a estar también pendiente de contestarlas, atenderlas y pues tal vez yo también le estaré por ahí colaborando en este asunto. A propósito, bueno, de la banda de hoy es bien especial, pues va a tratar sobre en Hibernate y pues yo diría de que es como la herramienta tal vez más emblemática de Alnet, ¿no? Que se habla, se discute en Alnet, digamos. Y pues tenemos aquí el líder de proyecto y hablando en español, pues es un gran privilegio. Bueno, español, tanto menos. Tener a Fabio Maulo tratando de hablar en español entonces. Y bueno, no necesita presentación, pero quiero decir y muchos concordarán conmigo que aparte de su capacidad profesional, pues también como ser humano podemos ver de que es muy humilde y altruista, pues para estar en un proyecto de estos se necesita, ¿no? Y bueno, Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si quisieras agregar algo más a tu presentación y entonces hacernos una descripción de cómo se va a desarrollar la reunión y desconferencia. Tienes tú la palabra. Bueno, nada, empezamos con curiosidades que tengan, cosas que quieran hacer. Yo puedo empezar haciendo alguna encuesta. Empezamos con la primera y vamos a ver qué pasa y después discutimos un poco. Bueno, esta es la primera. Yo voto mientras. Ya. Para los que no conocen este sistema UNED, simplemente den clic en el cuadro de color que consideran, pues es su respuesta e iremos viendo los resultados. Somos 11, ¿no? Ahora tenemos 4. Bueno, el asunto de esta pregunta, con ninguna de las dos, ahora me gustaría discutirla esto. Esto viene de, digamos, es una frase, la primera es una frase que salió en una, en un formato de arquitectura donde hay muchísimo de acá de Buenos Aires y es la frase, adivinen, de un DBA. ¡Opa! ¡Opa! Es una frase donde apareció a alguien que lo piense igual. Cambia de voto. Bueno, mientras que la segunda es una frase de Ángel Java López con la cual yo concuerdo muchísimo. Porque si no tuviéramos, digamos, si tuviéramos la posibilidad de tener siempre todo el RAM, trabajaríamos todo el objeto, todo el RAM, sin usar base de datos. Bueno, tengo otra. Veo que la mayoría no están de acuerdo con ninguno de los dos. O sea, ¿hay alguien que puede argumentarlo? No. No hay nadie, ¿no? No. Bueno, vamos con otra. Yo, mientras tanto, o sea, esta cosa después la voy anotando. ¿Por qué me sirven para mis charlas? Ah, momento. Compartido, contenido. Acá está. Bueno, esto es más una curiosidad personal para ver cómo, cómo, de dónde viene, ¿no? Si Alian ha usado N-Ibernet, ¿de dónde viene eso? Sí. Bueno, veo que hay una... Ah, acá lo feo de esta encuesta es que se puede elegir solamente una respuesta, ¿no? ¿Correcto? Sí. Sí, sí, al marcar otra simplemente cambia uno el voto, pero no puede marcar varias al mismo tiempo. Bueno, y Batis, para mí, más que un, digamos, un framework de ORM, más un data mapper. Digamos, me faltaría otra cosa, pero lo puse porque entra, digamos, en la categoría, se puede meter ahí. Veo que hay alguien que empezó con Entity Framework. Espero que haya tenido una buena experiencia. Entity Framework que está avanzando mucho y... Están haciendo cosas que para nosotros son normales, pero eso lo están anunciando como si fuesen cosas espectaculares que van a salir con la próxima versión, que me parece que ya salió la beta. Bueno, esta ya paró, vamos con una otra, porque después quiero charlar también de acá. Contesten a esto también, que así si hablamos de manejo de sesiones, podemos ver de qué vamos a charlar. Bueno. Rápida, busca la forma de hacerla rápida. Entonces, la mayoría ya están con MVC bajo web. Perfecto. Bien. Hago la última. Upa. Cambio a la última encuesta. Así nos conocemos también un poco todos, ¿no? Lo que estamos acá, en qué estamos trabajando, qué usamos, cómo trabajamos. ¿Me escuchan? Sí. Así es que solo estaba probando mi micrófono. Ah, bueno. Pero si tienen preguntas, hagan preguntas, porque si no, no vamos a aburrir acá. ¿Hola, me escuchan? Sí. Sí, sí, escucho. Cuando dicen testeo comportamental, ¿qué quieres decir? Son más test que, digamos, se llama un behavior test. Se hacen más desde el lado del uso, del uso de la aplicación o del framework. En lugar que hacer test unitario de clase método por método, se arranca desde el comportamiento. Pregunto por qué en N-Ivernate la mayoría de los test son test comportamentales, test de aplicación. No son test unitarios. Son muy pocos los test unitarios. Esto porque la aplicación cambia en N-Ivernate cambia completamente de comportamiento con un montón de variables. Y hacer test unitarios es una cosa que te hace volver loco, realmente te hace volver loco. Y digamos, se probaría poco. Entonces, preferimos últimamente, para cada issue o cosa nueva, hacer directamente. Hay alguien que tiene los altavoces altos, pueden bajarlo porque no tengo un retorno feo. Bueno, decía, preferimos en N-Ivernate últimamente hacer todo test comportamentales, que nos facilita un poco hacer el test. También porque hay clases, digamos, cambia mucho el comportamiento de N-Ivernate tocando una pavada en una configuración o en un mapping. Es fundamental, cambia una cosa tremenda. De hecho, lo que pasó ayer, por ejemplo, Oren hizo unos commits para una funcionalidad, una nueva feature. Pero su configuración, su configuración, digamos, la configuración que teníamos el estándar para test, nos preveía el uso de batcher. Entonces, su test pasaba a todos, pero como yo, bueno, tengo activadas varias configuraciones, cuando aproveché con el batcher activo, se rompían unos cuantos test. Entonces, son cosas, digamos, que en N-Ivernate es más fácil hacer, para todas las funcionalidades, hacer test comportamentales que el test unitario. En las aplicaciones, yo prefiero hacer el test comportamentales y unitario, los dos. Depende, digamos, cuál es la clase. Y quién no hace test, o hace test a mano, digamos que test es que no, más que nada es porque la empresa no me lo permite. No te lo permite, no saben lo que están perdiendo. Porque el tiempo, yo cronometré para convencer cuán importantes son. Tomé un reloj, un cronómetro, y me puse al lado de una persona que desarrollaba. Y nada, para probar nuevas funcionalidades, F5, 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 clic, 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 clic. Y después hicimos el test, para otra funcionalidad, y la implementó. Y la diferencia fue sustancial. Llamé al jefe y le dije, estos son los resultados. ¿Vale la pena hacer test? ¿Se pierde tiempo haciendo test o se gana? Bueno, el resultado es que se gana tiempo. Un montón. Aparte que la aplicación es mucho más segura porque nunca más reaparecen bugs. Y por este motivo, se habrán dado cuenta de cuánto insisto para que cada vez que alguien da de alta un issue en Hibernate, digamos, nosotros la primera cosa que hacemos es pedir un test. Es muy difícil con dos frases describir. Son muy pocos los casos que en dos frases o con unos text trace se logra entender qué uso se estaba dando en Hibernate para que produzca un bug o un bug, digamos. Muy difícil, muy difícil. Siempre se necesitan mappings y clases. Siempre, mínimo. Y en lo posible, eviten demandarme, un segundo que le cambio, que le cambio, eviten demandarme cosas como esta. Disculpen, ¿cómo esta de acá? O sea, alguien mandó para que probáramos un posible bug, una cosa de este estilo. Xparent, Xchild, XXX. ¿Qué es esto? ¿Eh? O sea, nadie copia el código. No, no, no hace falta. No, no vamos a descubrir nada de ninguna empresa, digamos, buscando la forma de reproducir. Sustituyan la clase que tiene con animales, reproduzcan el caso. También esto es importante porque muchas veces hacer un test para probar un bug en Hibernate, muchas veces implica que se descubren bugs en nuestra aplicación. Porque usando Hibernate puro, sin Fluent en Hibernate, sin nada, puro. Por ejemplo, XML, OpenSession a mano, se descubre que estamos haciendo algo raro en nuestra aplicación. ¿Eh? Bueno. ¿Preguntas? ¿Quieren saber algo? O sea, el proceso de CAS, ¿quieren saber algo de Hibernate? ¿Cómo está dicho adentro? ¿Qué significan? ¿Han escuchado? ¿Qué sé yo? ¿Qué es un bytecode? ¿O qué el user type? ¿Qué sé yo? Cosas de este estilo. ¿Los estadísticos? ¿Curiosidades que hayan leído a algún lado y no saben por dónde empezar? ¿O quieren saber algo de infraestructura de Hibernate? Digan. Una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo va la versión de en Hibernate con respecto a Hibernate, la versión original de Java? ¿Van al parejo o cómo van? Vamos bastante. ¿No? Y nosotros tenemos casi todas las que se pueden aplicar en Net. Casi todas las features de la 326, creo que todas, porque en Hibernate 2.0, digamos, en Hibernate 2.0 se preparó la base, se preparó, bueno, preparé la base de él, para activar todas las features que están en Hibernate 3.2.6, 3.2.5. Tenemos un nuevo release de Hibernate 2.0 y 2.0.1, pero estas features están trabajando, pero algunas no son activables en Hibernate 2.0.1. Bueno, en el Ivernate 2.1.0, que será la próxima versión, que ahora estamos a la Release 2.1.2, en esta ya activamos todas las Futures, entonces tenemos casi la totalidad de las Futures de Ivernate 3.2.6 y algunas Futures de Ivernate 3.3.1. La que no se puede implementar en NET todavía no encontramos una forma, es posible que se pueda con la próxima versión, que en la próxima diremos bye bye a NET 2.0, y seremos solamente NET 3.5, es el Field Interception, o sea, interceptar, proxyar también fields. No solamente propiedades y métodos. De esta forma se puede hacer un load, una clase que puede ser pesada, y se pueden agrupar propiedades, y decir, esta propiedad la quiero ya, y esta solamente cuando empiezo a acceder a propiedades más pesadas, como puede ser una imagen, o un blog, un blog, un blog, o un blog, digamos, propiedades pesadas, que muchas veces no se necesitan, ¿no? Ahora hay un truco para hacerlo, se hace una one-to-one, o similar, de forma que la segunda parte se levante con el still loading. Digan. ¿Otra pregunta? Fabio, yo tengo una demo, o sea, no voy a hacer una demo, por esto se llama Desconferencia, participamos todos. Fabio, yo tengo una pregunta, digamos, de tipo principiante, o para alguien que, digamos, quiere hacer en Ivernite como su herramienta principal, bueno, y quiere, pues, como trabajar todo sobre en Ivernite como base, de pronto, ¿qué otras herramientas se recomendarían, tal vez, otros frameworks, o también, qué tipo de aplicación, con qué tipo de aplicaciones trabaja mejor en Ivernite, como, qué tipo de aplicaciones como web, Windows, Silverlight, DMVC, eso visto como para, desde el punto de vista de alguien que recién de pronto comienza con en Ivernite y quiere hacerlo, pues, su herramienta básica, ¿con qué debería complementarlo y en qué entornos se sugeriría usar? Bueno, empezamos con que Ivernite es un framework de persistencia, así que se puede usar por todos lados. Digamos, se puede usar en los mismos lugares donde estamos usando Adonet. Entonces, si es el Silverlight, si es WinForm, WebForm, MVC, no importa, se puede usar, seguro que se puede usar. Lo importante es que tengamos nuestra aplicación dividida en capas, por lo menos en capa lógica. Si no, va a ser difícil meter en Ivernite ahí adentro, porque hay que manejar la sesión. Digamos, en Ivernite está hecho para aplicaciones que están divididas en capas lógicas y prevén tener un Persistent Layer. Esto. Después, otras limitaciones no hay. Para frameworks que pueden trabajar junto con en Ivernite, hay varios y yo no tengo mucha preferencia, digamos, porque trabajo según lo que les gusta a mis clientes. Yo participo a otros proyectos, o sea, hago consultoría y a veces desarrollo parte de código. Hago también aplicaciones donde Ivernite no va, tipo Mobile, aplicaciones Mobile. No pongan Ivernite adentro de un Pocket PC. Entonces, uso lo que les gusta más a mis clientes. Digamos, hay algunos que les gusta más Fluent en Ivernite. Hay algunos que les gusta más el XML. Todavía no encontré a nadie, aunque en Ivernite Mapping Attribute tiene bastantes downloads. No encontré a nadie que le gusta mucho utilizar Attribute. En mi opinión, Attribute está bien para otras cosas, pero decorar nuestras entidades con atributos de N Ivernite significa también tener una referencia a N Ivernite. Tiene Ivernite Mapping Attribute, etc., etc., adentro de nuestras entidades y por lo tanto, en todas, absolutamente todas las capas. Entonces, por eso yo no lo utilicé nunca. Digamos que al empezar, uno se encuentra con, quizá me gustaría utilizar el atributo acá, allá, pero después te encontrás que es una limitación fuerte. Por ejemplo, para ese motivo, ahora les muestro una cosa, para ese motivo, en Ano Official, para la que son, digamos, el manejo de sesiones Conversation Permissioning Transaction y cosas que después vamos a ver, después, en algún momento es posible que le utilizamos para otras cosas, hay un Assembly aparte, completamente aparte. Y este Assembly, ven, como referencia tiene Systems. O sea, invasivo cero. Acá hay cosa descriptiva nada más. Las implementaciones están en otro lado. No me gustan muchos los frameworks que cablean todo. Donde si, yo hago siempre el ejemplo del mono, ¿no? Que cuando, no, del mono. Digamos, a la persona que le gusta, va en la selva, le gusta, tiene hambre, ve una banana, empieza a tirar la banana y aparece otra banana, otra, el casco de banano, la rama, y sigue tirando, le aparece una cosa peluda, que es la mano de un mono, sigue tirando, y se le cae la banana, el casco de banano, la rama, el mono, todo encima. Hay frameworks que son muy cableados, muy cableados. Bueno, hablamos de Dependency Injection y después nos encontramos con frameworks que dependen de un Dependency Injection. Sí o sí. No hay otra posibilidad de trabajar sin Dependency Injection. Y más, un IOC específico, por ejemplo, Castle, no es posible, como si los frameworks de IOC sirven para no tener la aplicación cableada, no puedo tener todo cableado a un IOC. ¿Me entendieron qué quiero decir? Sí, Fabio. Por ejemplo, acá, en NanoOfficial, bueno, si quieres empezamos por el Ivernite. En Ivernite tenía una dependencia a Castle, ¿sí? Para el Dynamic Proxy. Bueno, tuve varias, ¿cómo decirla? Nadie quería sacar Dynamic Proxy del medio, pero de Castle. Incluso me pidieron, ¿no? No, ahora es configurable, ¿cómo? Hablamos todo de Convention over Configuration y acá hay que hacerlo configurable. Bueno, Convention over Configuration está bien, si esto no implica poner una referencia restricta a otro framework. Y si no, no está bien, no puede utilizar como convención, sí o sí estás obligado a poner una referencia a este framework. Eso no es Convention over Configuration. Bueno, entonces, en Ivernite ahora está, se pueden usar varios frameworks que ofrecen Dynamic Proxy. Entonces, se puede usar Castle, se puede usar Linfu, se puede usar Spring, y falta la implementación para Unity, para lo que tengan, digamos, por lo que tengan, por lo general, todo framework que tenga, OP. La cosa interesante es que Linfu es una cosa que parece muy chiquita. Seguro el Dynamic Proxy es el menos invasivo, es una DLL sola de 22K, es menos invasivo que todos. Pero, el Philip Laureano, que es un chico que tendrá 20 años, que hizo todo el Linfu, ya está estudiando, y creo que terminó, vamos a ver, todavía lo tengo que probar, la posibilidad de hacer, la posibilidad de hacer Field Interception, a través de Cecil, que, bueno, es otro framework, que, digamos, es una OP que funciona tipo PostChart. ¿Vieron PostChart? PostChart, ¿alguien lo conoce, PostChart? No, pero sí, Cecil. Bueno, PostChart, digamos, resuelve la cosa de, el lugar que tener Proxy, inyecta código, en fase de compilación. Digamos así que lo hacemos fácil, ¿no? El lugar que inyecta comportamiento, en el Runtime, inyecta código, antes de compilarlo. Entonces, esto nos da la posibilidad de utilizar, digamos, de no tener nuestros métodos virtuales. Viste que en nuestras, bueno, esto no la puse, pero digamos, nuestras entidades lucen así. O sea, van a tener virtuales, porque van a tener virtuales, porque queremos utilizar, disculpen, porque queremos utilizar un Lazy Loading, y el Lazy Loading se resuelve por medio de un Dynamic Proxy. Entonces, el Dynamic Proxy, a ver, a ver, el Dynamic Proxy va a lucir una cosa de este estilo. A ver, si me acuerdo como se llama. No, no siempre recuerdo al TOS que todos los nombres. Bueno, arrancamos de acá, que es más fácil. El Dynamic Proxy, bueno, acá hay un Dynamic Proxy, digamos, de base, una implementación de base, que no es un Dynamic Proxy, en Ivernate, luce una cosa de este estilo. Van a tener todo un InVoke, y capturan la llamada de nuestros métodos. Entonces, acá, ve, si el método Name, GetHashCode, hace una determinada cosa. Si es el Disposed, hace otra. Si le piden la interfaz del Proxy, que Ivernate, el Initializer, es uno de los métodos, le devuelve a sí mismo. Y acá abajo, o sea, prácticamente esta implementación, se mete en el medio de nuestro código, hereda de nuestra clase, la que vimos antes, de una clase de cualquiera de entidad, y captura la llamada de los métodos. Y lo que hace, básicamente, es, si se da cuenta, excluye algunos métodos, pero si se da cuenta que estamos llamando una propiedad, y nunca fuimos a buscarla a base de datos, antes de devolvernos el valor de la propiedad, va a base de datos y lee. ¿Cuál era la pregunta que me olvidé? ¿Cuál era la pregunta? Como había empezado, si usaba otro framework. ¿Cuál eran los frameworks que... Y bueno, Fluent es muy interesante. De hecho, en Ivernet Validator, usamos, va, implementé la parte de Fluent Configuration. Es interesante, porque permite hacer cosas que son muy difíciles con el XML. Muy difícil. Lo que pasó con Fluent es una cosa rara, porque... Digamos, me quedé un poco raro, porque lo invitamos... Antes lo invitamos en Contrib. Dijeron que iba a perder identidad al proyecto. Bueno, no importa. Lo invitamos a colaborar, lo invitamos a utilizar en HForge, y rechazar todo. Porque, con una motivación, esto lo puedo decir públicamente, no me importa nada. Con una motivación que si uno busca en Google, N.I.Evernit sale antes Fluent N.I.Evernit que N.I.Evernit. Bueno, no sé, yo soy grande, entonces, esta justificación no me suena muy interesante, digamos, con alguna base. Acá está. Entonces, en N.I.Evernit 3.0, seguro, seguro, vamos a tener configuración Fluent. Lo que, con la idea, pero, de no generar XMR, sino, que es utilizar directamente la metabata que N.I.Evernit genera. Ven, esto que les estoy mostrando es el... Bueno, se lo muestro acá en el blog, porque es más fácil discutirlo. Es la configuración, digamos, conectada con Fluent Interface, que para los amigos lo llamamos Locuachius, porque hay veces que el XMR es más corto que Fluent Interface. No es una forma... Y esto de ser tipado, hay quien dice, no, el Fluent Interface es tipado. No es tipado. Bueno, digamos que permite el... Sí, hay alguna cosa más tipada que una string que está dentro de una XMR, pero son todas herramientas que... Digamos que si nosotros en el AIDE, o sea, en Visual Studio, nosotros tuviéramos algo que controla los errores de sintaxis, no solamente, digamos, o gramaticales, ¿no? Me parece. No solamente de léxico, digamos. No solamente con el esquema, sino si la clase existe, si la propiedad existe, etc. Es probable que sería lo mismo. Para la herencia, por ejemplo, la herencia se puede hacer con XML. No es fácil porque implica conocer de PC. Entonces, la transformación del XML. Pero es posible. Bueno, con Fluent es más fácil. Es más fácil implementarlo, sobre todo, todas estas funcionalidades. Yo cuando implementé estas cosas, fue un placer, digamos. El libro implementarlo. Y después, lo que se puede hacer con Fluent, es utilizar Delegate. Esto es muy importante para algunas cosas, digamos. Para alguna configuración que se pueda hacer en Ivernite, digamos, implementar algunas funcionalidades, hacerlo con Delegate, sería más fácil, más entendible. Otra desventaja que yo le veo a la configuración Fluent, como la llaman, es que se necesita, sí o sí, una assembly, que es la assembly de configuración, donde está cabreado absolutamente todo. Absolutamente todo está cabreado ahí. Timpado, lo que quieren, pero todo. Toda la aplicación. Desde las entidades, hasta la inyección de dependencia que estamos haciendo en el frontend. Así que van a tener una assembly donde está todo cabreado. Mientras que el XML permite que esto no pase. Opiniones. Estas son opiniones. Otra pregunta. ¿Existe alguna diferencia a nivel de performance a la hora de utilizar XML en vez de Fluent Ivernite? Por supuesto. Fluent Ivernite es más lento. ¿Por qué? Por esto antes decía que cuando lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en Ivernite, lo vamos a hacer de la misma forma que está hecho en Ivernite Validator. O sea, generando metadata, no generando XML. ¿Qué hace Fluent Ivernite? Utiliza toda la infraestructura para generar XML. Después, pase el XML a Ivernite. A Ivernite. Y Ivernite lo traduce como traduce cualquier XML. O sea que hay un paso más en el medio. Facilita mucho. Facilita mucho porque permite establecer convenciones, se permite establecer un montón de otras cosas, pero hay un paso más. Que era lo que discutimos al empezar cuando se hizo Fluent Ivernite. El público que yo decía que era posible. Que no es fácil. Yo decía que era posible. Después de decir la fecha, porque lo publiqué, porque me lo pidieron. Bueno, me decían, pero no, no es posible, no es posible. Sí que es posible. Acá está. No es fácil. No es fácil hacerlo todo. Especialmente por cómo está en Ivernite ahora. Pero aceptamos patch. O sea, manda una patch para mejorar toda la parte de los, de lo que son los bindings. Y entonces ya estamos resueltos. También deriva, ves, en este post, que después pueden ir a ver solo, yo hago, la única cosa que hago, para, está acá. Registro la clase. No existe XML. Hay una, bueno, después pueden bajar el código, porque el código es todo público. sino que se utilizan directamente las clases que están en este, en este namespace. ¿La quieren ver un segundo? El namespace eso. Que así vamos un poco adentro de, de Ivernite a ver cómo está, ¿no? Windows, Resolve. Bien. Mappings. Bueno, estos son los metadatos de Ivernite. Todo lo que está, ven, por ejemplo, esto es más fácil de entender. ¿Utilizaron alguna vez, el Story Procedure, algo escrito en el Mapping? Bueno, se transforma en esto. O sea, hay una, una serie de clases que están, en Config, Mapping Schema, o XML Bindings, son estas clases que están acá. ¿Sí? Estas, todas esas, Mapping Schema, que son, digamos, una extensión de clases que son generadas, siempre las generamos con nuestra, una nuestra aplicación, y esta clase que están acá adentro, por ejemplo, transforman. Eco, acá viene el lío, ¿no? Digamos, le muestro, le muestro esto, disculpen, class, que es más fácil entenderlo. Bueno, class, como ven, es una clase, clase parcial. Estas clases son las que son serializables. ¿Ven? Estas son las que, que nosotros generamos. El tema, es que, desde el XSD, generamos, todas estas clases, también, utilizamos, nuestras extensiones, pero, por como fue implementado, es una, yo la llamo, una obra, en Compiuta, se diría, en Italia. Después, adentro, vamos a utilizar, el XMLNode. Y esto, es lo que complica un poco, en tener una abstracción completa, de donde viene, el XML. O sea, de donde vienen las informaciones, eh, del, que describen, digamos, el mapping. Porque, si nosotros pudiéramos utilizar, esta clase, que son clases, y meter ahí, las informaciones, y después, lo que son, los bindings, o sea, todas las clases que están acá, transforman, desde esta clase, estas clases, de metadata, que es la que están, en, en el namespace mapping, bueno, sería más fácil. Lo que intentaremos usar, en el NABNX 3.0, es, pasar, eh, pasar arriba, de todos estos pasos, y llegar directamente, a la clase de metadata. Estas clases de metadata, son las que después, se utilizan, para, generar, la, la, la esquema, de la base de datos, para hacer update, de la base de datos, para escribir, leer, etc, etc, ya alguien que se ha solicitado, escribir, leer, desde la base de datos. ¿Alguien que levanta la mano? Ah no, a ver, pregunta. Realmente, me gustaría saber, cómo hacer, para agregar propiedades, a una clase, y salvar datos, en una misma transacción. Agregar propiedades, ¿en qué sentido? ¿en forma dinámica? Ajá. Ah, bueno, esto, esto es un ejemplo, eh, bueno, en forma dinámica, a ver, vamos, vamos a esto, eh, nosotros podríamos, trabajar, en forma completamente dinámica, y de hecho, en mi blog, hay, un, uno de mis primeros posts, está sobre, sobre esta curiosidad, ¿no? que permite trabajar completamente, en forma dinámica, ¿qué es que no es dinámico? Hay algo que no es dinámico, es la base de datos, a la base de datos, no es que le podremos agregar, mientras estamos guardando, tres o cuatro cositas, ¿no? le agregamos, un field, así, on the fly, ¿eh? Ahí está el problema, no podemos, por ejemplo, agregar una tabla, on the fly, o sea, cuando una tabla, empieza a ser persistente, cuando algo, empieza a ser persistente, en una estructura, no podemos cambiar, por ejemplo, la representación, de una, de una herencia, ¿no? Tv overclass, Tv overcongrade class, etc., no se puede cambiar, on the fly, porque cambia completamente, la, la representación, en las tablas, ¿sí? Deberíamos tener, una representación dinámica, utilizando dynamic component, cosas similares, en la base de datos, si quieres, te quiero, puedo mostrar, eh, acá, en mi blog, un ejemplo donde hay, creo que el segundo post, el primero, para mostrarte que, hay cosas que sí se puedan hacer, pero, después tenés una limitación, del otro lado, este post raro, defino, Esta, la representación, o sea, defino siempre, una representación, persistente, sí o sí, la tengo que definir, porque la base de datos, no es dinámica, tengo que decir, que usar herencia o no, ¿eh? pero, pero, tras de, el top mapping, no hay nada, no hay, ni una clase, ni una interfaz, si, si miras, acá, todos son dictionary, son property value, property value, property value, entonces, acá estoy creando, un, como eran, la, product line, model, es difícil también seguirlo, acá genero, un back, digamos, una lista de autos, ¿no? pongo dentro, defino, el Lamborghini, Ferrari, y acá, lo guardo, como, product line, le pongo el modelo, etc., o sea, todo hecho, dinámicamente, estos son, eh, duct typing, ¿no? eh, no, lo que es fijo, lamentablemente, entre comillas, es el mapping, ¿por qué explica la representación persistente? ¿sí? pero, los objetos son completamente dinámicos, ¿verdad? que se puede agregar una propiedad, on the fly, ¿eh? ok, ¿por qué no se puede agregar un field, on the fly? no se puede cambiar, una vez que nosotros decidimos, una, una representación persistente, de una serie de clases, momento, que también, para esto hay un ejemplo, va, se podemos utilizar algo, como si fuese un ejemplo, mira, esto es, con una serie de clases, yo utilizo siempre esto, animales, reptiles, porque acá no se discute de lógica, o sea, nadie va a discutir, menos la factura, el cliente es obligatorio, la relación, acá no discute nadie, porque no le interesa a nadie el animal, entonces, nos concentramos más, en lo que es el ejemplo, este, esquema de herencia, ¿no? ¿lo ves? se puede representar, de esta forma, en cinco tablas, o de esta forma, en dos tablas, esto, ¿cómo se cambia? no se puede cambiar, a un D-Fly, ¿estamos de acuerdo? ¿se entendió? si, bien, o sea, se puede cambiar, cuando arranca la aplicación, haciendo, borramos todas las tablas, y generamos nuevas, pero, si no, no se puede cambiar, a un D-Fly, por eso el mapping, ah, otra cosa de esto, me hace pensar, ¿no? Fluent Interface, Fluent N-Ibernait, genera, mappings, on the fly, ahora, ¿qué pasa en producción? esto está bien, cuando estamos desarrollando, ¿qué pasa en producción? tendríamos que frisar, los XML, generados, por Fluent, ¿está Jaddy ahí? no, si, ¿Jaddy? ¿Jaddy? no escucha, no, porque me gustaría preguntarle, ¿cómo, qué hacen en producción, con Fluent N-Ibernait? porque cambia, uno toca, una, 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 una convention, y cambia completamente el mapping, pero, una vez que está en producción, el mapping, ¿no? que lo podemos cambiar así nomás, esto es un trabajo, allá atrás, hay que ir a tocar, la, la base de datos de producción, o sea, está bien como herramienta Fluent N-Ibernait, en fase de desarrollo, porque uno no se preocupa, de tocar los mappings, pero una vez que llegue a producción, habría que frisarlo, habría que hacer diferencias, preguntas, si no le digo algo, una media pregunta, que me hizo antes Jorge, que era sobre, ¿qué otro framework que utilizar, para el manejo de sesiones, vamos al manejo de sesiones, ¿qué hay que utilizar, para manejar las sesiones N-Ibernait? bueno, yo no le digo, nada, no hay que utilizar nada, si trabaja en session per request, no hay que utilizar, absolutamente nada, o sea, utilizar N-Ibernait nada más, les muestro, ven este proyecto, se llama N-Ibernait Everything, esto está distribuido, con N-Ibernait, con la fuente de N-Ibernait, este es un proyecto web, bueno, fíjense, cuál es la referencia, N-Ibernait puro, puro, esto utiliza el session per request, y utiliza clases, que están adentro, el core de N-Ibernait, ven, si yo hago run, bueno, es una cosita, pueden ver, que funciona todo, y no necesita, utilizar nada más, que esto, ahora, si utilizan, si quieren utilizar, session per conversation, o sea, utilizar la mayoría de las veces, session per request, y cada tanto, session per conversation, igual, lo único que necesita, N-Ibernait, porque lo único, que va a cambiar, en session per conversation, es, el, el, el module, es el module, no la clase, que, que, que trabaja, con el, con el web context, estamos, el module, que, el lugar, que subirse al, web context, cuando hay una conversión larga, la sube, ahora vamos a ver una implementación, la sube, a la HTTP session, si, una, pero, a, a no, a ver, si aparece como compartido, ahora, a no, no aparece como compartido, a no, no se la puede mostrar, porque no, no va a aparecer como compartido, a ver, tengo que volverlo a, a compartir, pero bueno, confíen, que esa aplicación, anda todo, pruébala, 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 estamos, después, hay otros, eh, que manejan, sesiones, está, eh, Bullrop, por supuesto, que es muy orientado al web, y esto maneja, tipo, eh, conversation, Transaction, utiliza Attribute para definirlo, el tema de Woodrope es que implica, bueno se puede modificar, pero implica que nuestros DAO o Repository tengan una referencia a Woodrope, y a mí esa cosa tampoco me gusta, porque nuestros DAOs no necesitan referencia nada más que sea en Adonet, o sea si nosotros implementamos un DAO o Repository con Adonet, ¿a qué vamos a tener referencia? Adonet, y nada más, la conexión la meteremos afuera, de algún lado, porque es más un tema de infraestructura, pero eso nada más, y ¿por qué tenemos que tener referencia a otra cosa en nuestro DAO para manejar la sesión de Adonet? No tendríamos, no tendríamos, de hecho en Adonet lo que tiene es, es lo que se llama current session, está en la documentación de Adonet, pero acá le puedo mostrar un ejemplo, a ver dónde tenemos, acá había empezado a ver, miren, a ver, exacto, DAO Factory, family DAO, ven, este DAO, que puede ser un Repository, hecho como Repository, hecho como Repository, esto de DAO con lo mínimo que se necesita, recibe un E-Session Factory y nada más, y después hace Factory Get Current Session, esto que significa, que la Session corriente está manejada por algo que está completamente externo, y esto nos da la posibilidad de cambiar fácilmente, el manejador de sesiones, sin que se vea afectado nuestro DAO, el manejador de sesiones, adivinen dónde se sientea, dónde se configura el manejador de sesiones, acá, en la configuración de Adonet, ven, entonces, si nosotros utilizamos esta técnica que también está descrita en Evernite Inaction, podemos cambiar de Burov a Reno, a Reno Commons, a Nofficial Evernite Adins, a hacer nuestro, o en Evernite puro, pero tenemos que programar de esta forma, o sea, tener un manejador de sesión corriente, no tener una referencia a nuestro manejador de sesiones, muchas veces, vamos a ver en Evernite Helper, cosas similares, que está dentro de nuestro DAO, y así no va, es mejor que no, porque estamos atados a un manejador, o sea, estamos haciendo una abstracción más, cuando ya tenemos un Factory de sesiones, que se llama E-Session Factory, y que está ya dentro de Evernite, para qué hacer otro más, ¿estamos? ¿Hay otras preguntas? ¿Hay alguien que trabaja con E-N-Evernite, que quiere saber algo más? Ya está entonces. Fabio, tal vez, o sea, al principio comentabas algo sobre Adobe.NET Entity Framework, no sé si de pronto nos quisieras comentar, o tenías planeado también, dar algunos comentarios al respecto, pues estaban sobre E-N-Evernite, pero quisieras comentar algo más. ¿Pero por qué me hace hablar de Entity Framework? Miren, yo creo que Entity Framework, vamos a analizar la situación. ¿Ustedes conocen Olol? ¿Conocen Olol? ¿Alguien lo conoce? ¿Qué es Olol? Momento que voy a cambiar. Ah, acá está. Cambiamos y vamos al web, ¿no? Olol. 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 Yo les muestro para que estas cosas después sepan cómo irla a ver solo, ¿no? Olol. Olol es un sitio que, digamos, usa el SBN de cada open source, una vez que esté registrado, y hace un trace de todos los commits que hay. En todos los commits que hay. Entonces, si nosotros vamos acá, en commits, podemos ver cuál es la situación. Bueno, estos son los últimos commits que hubo, que está registrado acá, pero no es verdad, no es actualizado al minuto, pero... Y acá, en contributor, vemos cómo es la situación. Entonces, si ven acá, bueno, esto fue hace mucho tiempo, cuando Sergey terminó empecé más yo. Oren, que siempre convirtió un poco. Pero ven cómo es. O sea, en este proyecto open source, no somos muchos que estamos desarrollando. Y lo estamos haciendo todo free, por gusto personal. Ahora vamos a analizar Entity Framework. Y no hay nadie, no hay ninguna empresa comercial, tras DNI. Ahora vamos, vamos en el mundo Microsoft y vamos a ver qué pasa. Entity Framework tiene personas que trabajan nueve horas, capaz, por día, cinco días a la semana. Y reciben un sueldo para hacerlo. Entonces, es probable que Entity Framework, aunque le lleve más tiempo, vaya, va a tener la misma future que tiene en Evernite y más. Es probable, es probable. Entonces, lo que digo yo es que Evernite es el presente, porque Entity Framework aún tuvo un camino para llegar a alguna forma, digamos, de utilizarlo, alguna future. Pero Entity Framework es el futuro. Lo mismo creo que pasó con SPNet MVC y Monorail. Monorail fue presente por mucho tiempo, pero a SPNet MVC le va a pasar por arriba, como se dice acá en Argentina. Entonces, lo que pienso yo es que Entity Framework es el futuro. Pero si empieza una aplicación hoy, Entity Framework no es lo suficiente maduro para poder hacer una aplicación hoy. O sea, es bastante invasivo Entity Framework. Entity Framework. ¿Qué hacemos? Continua el programar. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo está la integración con LinkU con los objetos de Evernite? Bueno, LinkU haré un proyecto que está en Evernite Contribute. Y el que se empezó más o menos como un experimento. Empezó Ren, más o menos como un experimento el tema. Está acá y como ves hay parte roja bastante grande. Empezó como un experimento y siguió. Siguió, siguió. Este experimento se basaba sobre Criteria. ¿Sí? Criteria de Evernite. O sea, percorre una Expression Tree de LinkU y lo transforma en Criteria. Ahora, Criteria no está hecho para hacer query compleja. Nunca fue pensado para hacer query compleja. Entonces, se hicieron una serie de modificaciones en Criteria. Se modificó, se modificó, se modificó y se llegó a un punto muerto. Porque Criteria no está hecho para hacer interrogaciones complejas. O muy compleja, digamos. No permite algunas cosas. Tipo detalló, etc. Bueno. Ahora, para la mayoría de las aplicaciones. Lo que hay hoy en Contribution, más que suficiente. Para muchísimas interrogaciones. Y donde esto no sea suficiente. Se puede utilizar siempre HQL. O sea, podemos ya empezar a hacer una aplicación. Utilizando Evernite LinkU. Que está en Contribution. Por otro lado. Gracias a IMETA. Que es la primera colaboración seria con Open Source. Que tuvimos en Ivernite después de Gboss. Ahora, tenemos otra posibilidad. Digamos, de tener un LinkU más potente. Más completo. De lo que estamos teniendo. Y se está desarrollando. Aún creo que está en fase de estudio. Porque hay una parte. Digamos, no vi commits en el core. Todo lo que se hizo. Pedro. Que hizo muchísimo Steve. Es. Tener un. A ver. Así le lo muestro. Tener una. Una representación. En árbol. Si. Y lógica. Digamos. De un HQL. O sea. Esta vez. Podemos representar. Con la potencia de HQL. No con la potencia de Criteria. Podemos. Transformar. Un Expression Tree. De LinkU. En un Expression Tree. Llamamos así. De. HQL. Entonces. Esto si. Nos dará la posibilidad. De soportar. A fondo. LinkU. Digamos que. Está previsto. Que lo hagamos. Para. En Evernite 3.0. Que será. A mitad. Del año que viene. Un año más. Para tener. Una versión. Final. Pero ahora. Pueden utilizar. Este proyecto. En Evernite 3.0. Que está. En Contribution. Eh. Fabio. Por ahí. Javi. Parece que ya está. Nuevamente. Con nosotros. Ahí. En las preguntas. Y respuestas. Incluso. Escribió algo. A ver. No lo vi. Está bueno. Eh. No. Escribió solamente. Que volvió. Eh. Javi. Si quieres. Puedes hablar. Activar tu micrófono. Es que. Fabio. Una pregunta. Sobre. Fluent. Hola. Fabio. Sí. Hola. Perdón. Es que. Justo. Cuando. Me dices. Me mandó. Jorge. Un mensaje. Que me estabas preguntando algo. Pero. Me ausente. Por un segundo. La pregunta. Que. La pregunta. Que. quería hacerte. Que pasa. Con. Fluent. En. En. Producción. O sea. En. Fase. Desarrollo. En. Fluent. En. 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 En fase de producción, o sea, tocar una convention o tocar un mapping con Fluent Interface es muy fácil. Esto cambia completamente el comportamiento de la aplicación porque cambia el mapping. Ahora, en producción, ¿lo frizan? ¿Generan XML y producción levanta el XML o siguen funcionando toda la clase de Fluent? ¿Cómo están haciendo ahora? No, que yo sepa, están generando XML. No, que está generando Fluent. ¿Cómo haces tú en tu aplicación? Ah, yo utilizo Fluent. No, yo utilizo Fluent. ¿Y cuando cambian los mappings? O sea, cuando cambias, qué sé yo, cambias el nombre de una propiedad... Fluent solo detecta y lo único que tú haces es generas un update con el generador de esquemas en Hibernate. Ah. Yo en producción no toco nada. Esos, los cambios de las propiedades de las clases, Fluent lo detecta y busca la propiedad correspondiente a la base de datos. Lo único que tú antes tienes que ejecutar el update en la base de datos. ¿El update de ello a mano? Eh, sí, eso yo lo hago a mano, sí. Ah, eco. Sí, entonces vas a tener, digamos, una implementación uno a uno con Migration Step. Digamos en el SBN se ve lo mismo. Sí. O sea, cambias algo en el mapping y lo cambias también en el Fluent, digamos, en la configuración Fluent y lo cambias también en Migration Step. Bueno, sí, lo que pasa es que en el Fluent realmente no lo cambias. O sea, yo, por ejemplo, en los mappings de Fluent, lo único que toco, que no utiliza lo que es la convención, son cuando tengo relación, o sea, una... ¿Eres? Ah, no, a nivel de componentes. Cuando tienes, por ejemplo, una colección de componentes, eso sí tienes que decírselo, porque Fluent no lo capta automáticamente. Bueno. Entonces, pero aparte de eso, lo que son apps, y luego el tema de las longitudes, de los campos, etc. Pero por lo demás, yo, cuando... Si yo cambio una propiedad en una clase, en Fluent no lo toco para nada. Lo único que sí tienes que actualizar la base de datos. Y, pero cambiar un esquema, o sea, la convention que usas para el esquema de herencia, que siempre la misma estás usando, siempre es un class. ¿Estás? Sí. Ah, bueno, digamos que sí. Porque yo estoy en sistemas donde esta cosa no es tan fácil hacerla con... Digamos, es muy fácil tocar a una Fluent y tener problemas después de la representación en producción, porque en fase de testeo, digamos, se hace todo con creación de base de datos, etc. Y uno... Adjoinen su class, o adjoinen su class sobre todo, ¿no? O sea, cambian la relación y cambian la representación de las tablas. Pero después cuando se va en producción, se choca. Porque ahí no existe el esquema, el esquema create. El esquema update de NEA Evernate no es completo. Para nada. Porque está hecho para no perder datos. Si cambiamos nombre a una, a un campo, NEA Evernate no lo detecta. Agrega un campo más. No borra el campo. Sí, sí, no, agrega un campo más, no. O sea, lo que es el drop de ese campo original no lo hace, no. Eso lo tienes que hacer tú a mano. Sí, sí, sí. Digamos que a mí me ha pasado en aplicaciones donde se vio la necesidad de generar la XML con Fluent. Y lo que va en producción son los XML de Fluent. Puro. Porque es demasiado fácil tocar, cambiar el mapping. Y en producción, lo que hay una cosa que es fija, que es la base de datos. Yo hablo de una aplicación andando, ¿no? Bueno, era esta la pregunta que te quería hacer, nada más. ¿Hay otros que quieren preguntar sobre NEA Evernate? Hola, yo me gustaría saber, más o menos, no uso en Nevernet o en mi trabajo, ni tengo mucha experiencia con ello. Entiendo lo que es el concepto de ORM y de persistencia, de forma que tenemos clases que corresponden con nuestra estructura de datos. No, 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 exactamente que no es esto. O sea, tenemos que, hay clases que no corresponden para nada a nuestra estructura de datos. Lo vimos antes en mi blog, justamente. Si quieren te lo muestro de nuevo. Y bueno. A ver. ¿Dónde estaba? Hola, 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 acá está. Ahí está. Mira. Esta, este es mi dominio. ¿Sí? Me tiene que acá de factura, cliente, etcétera, etcétera. Sí, sucede. Bueno, estas son muy simples, no tienen comportamiento. Porque está hecho para mostrar otra cosa, ¿no? Pero, no corresponde. Acá tengo una, dos, tres, cuatro clases. ¿Estamos? Sí. Y acá tengo cinco tablas. ¿Ves que son cinco? Oh, qué miseria. ¿Ves que son cinco tablas? Sí, sí. Bueno, ahora, vamos a ver la otra. La misma, el mismo domain, o sea, siempre la misma, una, dos, tres y cuatro clases, las representan en dos tablas. Así, así que no hay correspondencia uno a uno entre datos y tablas, dentro clases y tablas. Entonces, esto es lo EDM. El EDM, en realidad, es una técnica, ¿sí? Que, eh, que transforma, eh, la, eh, digamos, que hace de traductor, hacemos así más fácil, que hace de traductor entre tipos de datos que tenemos en nuestro lenguaje object-oriented, y tipo de datos que tenemos en, el tipo de datos y representaciones que tenemos en la base de datos relacionales. Sí, sí, sí. A lo mejor es que hice mal, formule la mala pregunta, o la empecé mal. Hasta ahí lo había comprendido bien, yo creo. Mi pregunta iba más enfocada a si en vez de directamente modificar clases u objetos, queremos hacer una llamada particular a un store posido que tenemos previamente almacenado en la base de datos. ¿Eso está soportado? ¿Deberíamos tratar de alguna forma diferente? No, no, está soportado, ya te muestro. Eh, compartir, NEA-Evernite, a ver, y fin. Bueno, te muestro, te muestro con los test de NEA-Evernite, que es una de las formas mejor para aprender, digamos, cosas más profundas de NEA-Evernite. Si NEA-Evernite lo soporta, normalmente, y no siempre, hay un test de comportamental, ¿sí? Entonces, si vamos a SQL Test, Custom MS SQL. Bueno, esto es un mapping donde todo, todo está hecho custom, todo. Cuando se levanta, eh, la clase de organización, se levanta por medio de este loader, que ahora lo vamos a ver, donde está, está acá abajo. Cuando se hace un insert, se ejecuta esto. Cuando se hace un update, se ejecuta esto. Y cuando se hace un delete, se ejecuta esto. ¿Estamos? No, esto es escrito en, eh, TSQL, porque es para, eh, SQL Server. ¿Estamos? Y vamos a ver un poquito más abajo. A ver. Ahora, acá, como ves, hay Story Procedure. Sí. Bueno, todo en NEA-Evernite se puede hacer con Story Procedure. Ahora, todo, absolutamente todo. Lo que hay que preguntarse es si vale la pena. O sea, ¿cuán mejores performance puede tener un insert, hecho con una Story Procedure o no? ¿Cuánta lógica vamos a meter dentro de Story Procedure? ¿Y qué cosa hay que mantener? O sea, si NEA-Evernite construye, NEA-Evernite, eh, digamos que el lenguaje de programación de NEA-Evernite es esto. ¿Sí? Es el mapping. Cuando nosotros hacemos una operación que se llama Build Session Factory, eh, NEA-Evernite transforma todo lo que tenemos en XML, en los markings, en, eh, en comandos, ¿sí? Lo traduce todo en comandos SQL. Y después lo usa, empieza a utilizarlo, ¿sí? Y yo no creo que haya mucha diferencia en performance. Y seguro, hay menos cosas que mantener. Acá vemos el mismo, todos estos ejemplos que están acá, eh, Fiber, MSQL, MySQL y Oracle, todos, eh, se juntan el mismo, eh, el mismo test. ¿Sí? Sí, todos. Y esto es lo mismo hecho con Fiber. Ahora, si vamos a hacer una comparación acá, quiero ver, eh, una curiosidad mía. Quien, nunca, viste, uno despide, pero después, eh, nunca se le pone a ver. O sea, miren, miren estos dos. O sea, esto se ha hecho con comando custom, ¿no? Que es más que nada para ver que están ejecutando comando custom. Pero, o sea, no son iguales. Entonces, si lo escribí yo, o lo escribió en Ibernate, ¿qué cambia? ¿Y cuál es la diferencia de performance de un insert, de un delito, de un update? No hay. Para mí no hay. Sí, la diferencia es, eh, escribirlos. Si yo hago una aplicación con Ibernate, una de las primeras ventajas que tengo es que es multi-database relacional, multi-motor. Esta es la primer ventaja. Es Ibernate que se ocupa de traducir todo en nuestro, eh, motor, con el lenguaje que utiliza nuestro motor de base de datos. ¿Sí? Mientras que si lo hago con Story Procedure, tengo que tener un DBA que lo haga. ¿Cuál es el rol, eh, si quieren, eh, hago una cosa? ¿Cuál es el rol de un DBA si un equipo utiliza un, eh, un Framework como en Ibernate? O sea, no es que nosotros utilizamos en Ibernate, eh, el DBA no tiene más trabajo. No es verdad. Absolutamente. Absolutamente. Porque el, 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 el DBA, eh, es el encargado de, eh, verificar el comportamiento de los mappings. Tal vez le va a costar un poco. En realidad sería el encargado de escribir los mappings. Pero, dejando de lado esta cosa, eh, el DBA tiene que verificar todos los mappings. Y tiene que verificar todo el comportamiento. Y tiene que decir, no, mira, esto sería mejor que esté, eh, que funcione de esta forma. Sin prejuicios, pero, porque si empezamos con los prejuicios, no, el, eh, ORM, a mí no me gusta que ahí ponga la coma, o que tiene que estar escrito todo, eh, triggers, eh, y story procedure, ahí no, ahí ya no vamos a ningún lado. La velocidad, la velocidad, la velocidad de desarrollo, utilizando un framework de persistencia, en comparación a, escribir todo el story procedure, es increíble. Ni hablar si utilizan herramientas como Fluent en el Ivernate, que hasta, eh, digamos, utilizando el asunto que son clases, ¿no? Es más fácil hacer, eh, herencia, utilizar convention, y todo eso, o sea, no se escribe casi nada. El tiempo de desarrollo es, eh, fundamental, desarrollo, mantenimiento, posibilidad de bugs. La, la query se escribe en Ivernate, eh, escribe, que escribe Ivernate, está controlada por, eh, 60.000 downloads, tubo, así que estaba controlada por un montón de gente. Se pasó en un montón de aplicaciones, y yo desafío a que, a alguien que me diga, eh, que la mayoría de los desarrolladores se escribe en buena query. Yo no lo creo. No me estoy cuidando del SQL. O sea, me lo recuerdo solamente cuando hago los controles, eh, de lo que hace en Ivernate, ¿no? Digamos, en aplicaciones de clientes, yo sí hago controles, de lo que pasa atrás, para optimizar, para hacer cosas más rápidas, etcétera, pero... ¿Pero por eso está en HProfiler? ¿Cómo? ¿Pero por eso está en HProfiler también? Sí, digamos que con HProfiler es más fácil, pero yo lo hago de otra forma, si querés te muestro cómo lo hago. Yo uso Profiler, mientras estoy corriendo. Yo uso esto, mira. Mientras está corriendo, ¿dónde? Sí, si lo tengo corriendo en un unit test, lo tengo corriendo como, por ejemplo, con test-driven, ahora lo hago un right-click, eh, debug, pongo, o lo hago que cobra únicamente el test que me interesa, pero tengo Profiler corriendo atrás, y veo, eh, qué, 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 qué tipo de SQL me generó, Ah, acá no tengo, aquí va, acá está. Exacto, así. Ah, genial, sí, eso está muy bueno. Pero esto es de CNA evernix. No tengo ni Profiler, ni nada. Oh, fuck. Esto sí, esto es de CNA evernix, no hice nada. Ah, perfecto. CNA evernix puro. Bueno, hay otra cosa después, si quieren, que se utiliza, por eso yo les muestro los test statistics, pero hay una diferencia, porque en Edge Profiler está hecho para quien, digamos que también para quien desarrolla en el alberto, o sea, está Oren atrás y nosotros nos alimentamos de todo lo que pasa, de todo lo que vemos en los issues, en los mails, etcétera, lo que vemos también en las aplicaciones de nuestros clientes, entonces lo que hizo Oren es llevar esa experiencia escrita adentro código, adentro un programa, entonces si se ejecutan más de 7 queries en una renderización de una page, puede decirte, creo que acá se está pasando select n más 1, es esto, hay digamos, atrás hay una serie de controles que son informaciones que produce nIbernate, o sea, en Edge Profiler se basa sobre el log de nIbernate para construirte y mostrarte las informaciones en forma más ordenada, puede controlar por lo que pasa por session, adentro de la transaction, puede ver si está activo el batcher, está todo separado de forma distinta y además tiene warning, todo automático, mientras que acá automático, todo programado, mientras que lo que vimos recién el warning lo miro yo, yo hago así y va, acá se está necesitando demasiada query, hay también una forma de hacer test de esto, un segundo que voy a buscar donde está, algunos test, tenemos test sobre estadísticos, o sea, los estadísticos nosotros los utilizamos también para hacer test y estos estadísticos lo utiliza también en Edge Profiler para controlar lo que estamos haciendo, yo hago test de performance utilizando statistics, por ejemplo, para verificar si, un segundo que vamos a ver uno, para verificar que esté activa y como está trabajando la second level caché o mejor dicho caché, que es más fácil, lo que voy a controlar es que en el segundo, en la segunda renderización de una página, que no es la segunda renderización de una página, sino que hay un test que simula la renderización de una página, la segunda vez, la cantidad de queries ejecutadas sea cero o una. Bueno, acá, a ver dónde estoy usando, ah, acá está, en statistics, repair statement, acá estamos controlando esto, que en el get de de Employed, Employed, se esté preparando un solo query, una sola SQL, que esto será un test, ah, esto para arreglarlo, esto seguramente es para levantar, pero hay otro lado donde lo usamos, a ver, para hacer estadístico, ¿Ves? 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 Ahora estamos viendo la forma de optimizar esto también, eh, se limpian todos los estadísticos y puedes controlar lo que pasa? Acá controlo que se hayan preparado cinco SQL y que haya levantado dos entidades, eh, o sea que puede hacer, eh, testeos muy, eh, orientado a la performance. Y yo para esto, si te dije, eh, eh, le doy una curiosidad, yo para esto utilizo una cosa que es, eh, una base de datos bien conocida, la llamo yo, ¿no? Eh, que vendría a ser una base de datos establecida, con datos establecidos, que normalmente vienen de la realidad, digamos que, eh, es más similar a unos snapshots, de, de, de algo que ya existe, de una base de datos real, de producción, con la cantidad de informaciones que hay en producción, y con esa base de datos, yo hago test de performance. Y defino, eh, los resultados que me espero, ¿sí? Obviamente todo lo que es, eh, testeo, eh, el testeo de persistencia para mí es muy importante, o sea, para mí se pueden hacer mock de, 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 de la base de datos, y no utilizar base de datos de RAM, a mí no me gusta utilizar base de datos de RAM, porque, eh, MS SQL, eh, tiene un comportamiento completamente distinto de SQLite. Si tuvieran el mismo comportamiento, ¿para qué compro el servidor de Microsoft, no? Eh, eh, entonces, eh, hago test de persistencia por lo que concierne, eh, al insert, update y delete, ¿no? Para CRUD, eh, y CRUD, eh, orientado a cómo, a cómo lo hago en pantalla, o sea, con, con, con Cascade y todo eso, ¿no? O con, eh, 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 como se llama, eh, Object Mother o el otro pattern, uno de los dos, eh, genero las entidades, y con eso hago prueba de la persistencia de grabación. Después, todo lo que son interrogaciones, eso lo pruebo, todos, eh, con una base de datos bien conocida, ¿sí? Pactada, entonces, ahí hago la prueba fuerte de, 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 de performance. Y, eh, tuve lindas experiencias, como transformar, eh, el rendering de una página de 10 segundos a 1. Es lindo, digamos, meterse en eso. Eh, utilizo, no, no, y esto no utilizando el caché, eh, no utilizando el caché de segundo nivel. Ten, tengan cuidado con la caché, tengan muy cuidado porque el caché no es una magia, el RAM, el RAM y, eh, digamos, no está hecho para, para meter la basura bajo la alfombra. Tenga cuidado a no, a no hacer eso. O sea, tener una aplicación que hace en el rendering de una página, eh, 50 SQL, entonces, eh, pongo todo en la caché de segundo nivel, y ahora, eh, se escuta 2. No va eso, eh, no va. Si hacen eso, se van a encontrar, realmente, después, con algún problema, es probable. Tengan cuidado, digamos. Hay veces que es mejor, digamos, hay ver, ¿qué tiene que hacer para ir a buscar en la caché? Tiene que ir a buscar esa información en la caché. Entonces, va, va a ser una búsqueda de por ID, y mientras que para esta, para búsquedas, eh, que no son secuenciales, que son búsquedas optimizadas al máximo, está en la base de datos. O sea, que una aplicación que utiliza demasiada caché puede ser más lenta de una aplicación que no utiliza caché. Hay que tener cuidado en saber lo que se mete en la caché. Hay queries pesadas que sí se pueden meter en la caché. Y además hay varios tipos de caché, eh, no sé si saben, bueno, hay caché de entidades, hay caché de colecciones, y hay caché de, de query. A mí la que me gusta más es la caché de query. Eh, query pesadas, me gusta meterla en caché, eso sí. Query pesadas que hacen count, que hacen facilitaciones, digamos, de filtro, etc. Eso sí me gusta meterla en caché. Pero por lo general, las entidades, eh, tienen que ser entidades muy especiales, qué sé yo, moneda, países, cosas así, para meterla en caché. Si no, no, prefiero, digamos, entidades que son pesadas y bastante dinámicas, no, prefiero no meter nada en caché. Después para sitios especiales, ya saben, hasta hay caché, hardware, digamos, hay herramientas que merecen, eh, que merecen, digamos, ser utilizadas en sitios particulares, muy particulares. Qué sé yo, un sitio que tenga 250, 300 page view por segundo, eh, bueno, ahí, caché de segundo nivel, no van a ningún lado. ¿Otros? ¿Otros? Sí. Hace unos momentos preguntaron sobre el tipo de aplicaciones donde se podría usar en Hibernate y quedó establecido que, pues, en general se puede usar para lo que sea, web o Windows. Eh, ¿qué tal para los tamaños de aplicaciones, digamos, la aplicación pequeña, eh, que tal vez en algunas compañías muchas veces tenemos cientos de esas aplicaciones que las usan por un solo día para hacer cierta tarea? Son aplicaciones que hacemos en, en cuatro horas. Eh, ¿qué tal para el tamaño de la aplicación pequeña, mediana, grande? ¿Qué tarea? Eh, usar en Hibernate. Sí, pero ¿qué tarea? No, bueno, que hay que decirlo. ¿Qué tal para el tamaño de la aplicación chica? Sí, sí. E imposta 6 millones de registros. ¿Vale la pena hacerla con N-Ibernate? No. Absolutamente no. Porque tratar datos masivos no es. O sea, N-Ibernate está hecho para, digamos, aplicaciones que son orientadas a objetos, no orientadas a datos. Importar algo, importar de un archivo de texto de XML o de donde venga, en una base de datos, no es una típica aplicación object-oriented. Entonces, depende de lo que se hace. Hay veces que N-Ibernate sí facilita, porque no tengo que escribir ni una SQL. Y si se tiene un marco ya hecho, que, digamos, una forma de trabajar, hasta se puede hacer un plugin de Visual Studio que genere un proyecto donde ya haya el manejo de secciones, forma de este estilo, cosas de este estilo, y sí, ¿por qué no escribo SQL? No escribo nada de SQL. Por ejemplo, algún ejemplo de, yo recuerdo aplicaciones que he hecho muchas veces, donde tengo muchos archivos de texto, y de ahí voy a importar a la base de datos, después de hacer un masaje a los datos, se importan cientos, miles de texto. Yo también uso aplicación de esto. Ajá, entonces, en ese caso, tú dices que ahí no aplicaría usar N-Ibernate, ¿no sería una buena idea? Depende. O sea, yo he hecho aplicación de este estilo, donde se importa mucho, pero las entidades que utilicé son las mismas, porque tenían regla de negocio, este cliente tenía la regla de negocio, usaba CSLA, así que tenía regla de negocio adentro de los objetos. Ahí sí, utilicé N-Ibernate. ¿Por qué? Porque tenía que utilizar la misma regla de negocio, no iba a escribir el código, ¿sí? Era obvio. Pero en otras aplicaciones, absolutamente no. En aplicaciones mobile, por ejemplo, donde también se importan datos, hay veces que hay empresas que en lugar de tener un SQL por motivo de seguridad, por varios motivos, no quieren dar a la compañía externa una conexión, sino que le dan archivo para importar, utilizo Adonet. Y voy mucho más rápido. Va más rápida, hasta la aplicación va más rápida, porque si es solamente trato de datos, no hay que convertir nada. Son, qué sé yo, 30 SQL de insert y ya está. No hace falta utilizar N-Ibernate ahí, digamos. Ahora, también mencionaste sobre el performance usando Fluent-Ibernate contra XML. Dices que hay un problema de performance, no un problema, pero definitivamente es más lento utilizar Fluent-Ibernate. ¿En qué áreas es más lento o es en general en todo? No, 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 no. Es un momento que es más lento, que es la configuración inicial. Fluent-Ibernate genera XML. Este XML lo da a N-Ibernate que lo transforma en metadata. ¿Estamos? Si yo escribo XML y lo envío o está en un file, se ahorra un paso. ¿Estamos? Pero este paso se ejecuta solo y exclusivamente cuando arranca la aplicación. Antes me preguntaron, ¿cuál es la diferencia de performance? Está ahí. Es solamente esta la diferencia de performance. Cuando arranca la aplicación, en el Build Session Pack, digamos, en el Build Session Pack, en estas horas de muestra acá, ¿no? ¿Cómo acá? Sí, claro, me queda claro que solo cargar la configuración, pero me parece que no había sido aclarado ese punto. Solamente en el cargar la configuración, nada más. Después, en el Ibernate que camina solo, Fluent no tiene más nada que ver. Fluent es una aplicación, es un framework que permite mapeo, o sea, el lugar que escribir este XML, a ver, ¿dónde estoy acá? On Delete. En lugar que escribir un XML como esto, puede utilizar Fluent que tiene todas las ventajas y las desventajas, por supuesto, de un interfaz Fluent para la configuración. ¿Estamos? La ventaja de utilizar Convention, por ejemplo, tiene esta ventaja, seguro. No tengo que escribir esto. Pero al final, Fluent produce algo como esto. Antes de que N-Ibernate se active, Fluent produce algo como esto y lo da a N-Ibernate. Entonces tenemos Fluent, Hibernate, tenemos XML y tenemos Attribute Based. ¿Hay alguna otra forma de hacer el mapping? Y sí, hay otra forma de hacer el mapping. Hay varios que trabajaron. Hay proyectos en Salesforce que, pero fueron abandonados, bastante viejos. Estoy hablando de proyectos que se refieren a versión 1 de N-Ibernate, que tenían formas gráficas de hacer mapping. Diseño de UML y generaban mapping. Hay un producto comercial que se llama Visual Paradigm. A ver. Visual Paradigm, que se lo paso. Yo tengo una pregunta con respecto a eso, más o menos. Bueno. ¿Tendrán algún diseñador visual para crear el mapeo de XML? Digo, porque esa es una ventaja que tiene LinkQ2Sql y el lado Entity Framework. Cuando son 3 o 5 tablas parece no haber problema, pero cuando ya son muchas tablas y se hacen cambios durante el desarrollo, estar cambiando manualmente los XML parece ser un poco, pues... Sí, sí que lo tendremos. ¿Y sabe cómo se va a llamar? Adivina. ¿Sabés quién está desarrollando la interfaz gráfica para generar XML de N-Ibernate? Microsoft. No, no sabía eso. Y no, lo están haciendo para Entity Framework, pero utilizarán T4. Y utilizando T4, que es un... Que permite, digamos, transformar las informaciones gráficas, ¿no? Digamos, son templates que generan algo, ¿sí? Que pueden generar código, pueden generar clases, pueden generar XML, lo que quieran. Nosotros haremos siempre nosotros. Quien tenga el gusto de hacerlo, se mete ahí y puede generar desde los objetos gráficos, cambian los templates, y en lugar de salir mappings para Entity Framework, saldrán mappings para N-Ibernate. Es así. Por fin están haciendo una cosa bastante flexible. Por necesidad de flexibilidad, se puede utilizar la misma interfaz gráfica para generar cosas para N-Ibernate. Y es probable que no se necesite mucho cambio. Después decía, hay esto que pago, Visual Paladin, que también genera. Después hay... A ver... O en mi blog, porque es más fácil que encuentro. Hay un chico italiano que generó, está generando, en el Ibernate Modeler, desde otra fuente. Y el concepto del Mapping Search, que era lo que les decía antes, o sea, de generar directamente metadata, es exactamente esto. Tener varias fuentes de mapping. De hecho, Fluent N-Ibernate pasa por XML, pero porque era la forma, probablemente en ese momento, era la forma más fácil de desarrollar Fluent N-Ibernate. Pero no tiene necesidad de pasar por XML, pero no tiene necesidad de pasar por XML. Este producto también genera XML. Y lo genera a partir de... A partir de estos. O sea, tiene su lenguaje, su DSL, ¿sí? De definición. Y lo que se define acá, se transforma en generación de clases, mappings, repository, y lo que quiere. O DAOs. O sea que hay varias formas ya hechas, pero si tienen la onda, como se dice en Sudamérica, la onda Open Source, ponganla en mano. Usen la fantasía. Se puede generar lo que quieren. De cualquier fuente. Ahora, hacerlo de una fuente gráfica, no es un jueguito de niña. Hacerlo de un DSL es distinto. Y hay otros, ¿eh? Apanen que hay otros. A ver... AJ Genesis... Este también es otro proyecto que genera artefactos a partir de XML o a partir de texto plano, ¿sí? Y ya hay hechos. Genera artefactos significa, genera los mappings, DNA ebernate, genera la clase, digamos el estilo de la NTT Framework, ¿no? Y esto genera, digamos, puede generar... Ahí ya he hecho... Hay ejemplos. A ver, AJ Genesis... Google es fantástico. Google es fantástico. Es una pregunta, contesta. Y acá está. ¿Ven? Esto es un metalinguaje, digamos. Como es un DSL de Expresso en XML, ¿ven? Para el que describe, digamos, un dominio, un domain. Y de ahí se generan los mappings. Acá se generan mappings de Nevermind. Esto ya está hecho funcionando, ¿eh? Esta cosa que les mostré. Esto está funcionando. Lo anterior está funcionando. Obvio, no tendrán... Es posible que no tengan todo. Es posible que no tengan toda la posibilidad. Todo lo que permite Nevermind. Y le digo más. O sea, la fuente de lo que se genera con XML... Vamos a esto. Esto mapping, por ejemplo, esto, AJ Genesis, tiene un DSL hecho en XML, ¿sí? Y genera las clases, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si este XML es en Nevermind mismo? Es el XML de Nevermind. ¿Se puede extender el XML en Nevermind? Y la respuesta es sí. Un segundo, ¿eh? Yo les muestro acá porque si quieren... Ah, me he perdido toda la configuración que tenía. Oh, oh. La respuesta es sí. Y miren lo que pueden hacer con Nevermind. Como ven, podemos utilizar el XML en Nevermind y meter nuestros metadatas. En las metadatas se pueden tener cualquier cosa, porque son strings. Por ejemplo, acá estoy diciendo que esta clase implementa IOServer. IOServer y puedo generar, parciándolo a XML de Nevermind, puedo generarme todo lo que viene después. Digamos, los DAOS o repositorio, los modelos o lo que quiero. O sea, se puede hacer al revés. En lugar de generar los mappings de Nevermind y generar toda la... A partir de los mappings de Nevermind y generar todo lo demás. De hecho, estoy estudiando... Estoy estudiando... Me estoy metiendo ahí para hacer un ejemplo de cómo utilizar esto. No tanto para generar clases, sino para tener soluciones no invasivas a determinados problemas. Por ejemplo, ven acá. Esto, Audit Info. Estos son mensajes subliminales. O sea, se puede utilizar también por eso. ¿Por qué tengo que...? Si yo... Lo que me pasa muchas veces es que se hizo una aplicación y después sale la pregunta, pero esto es quien lo modificó o me gustaría conocer el lugar que implementar una interfaz en mi entidad. O sea, que ya está en ella. Y ponerle dos o tres campos o una serie. O sea, porque con dos o tres campos a ver quién creó. ¿Cuándo se hizo Update? ¿Y quién lo hizo el Update? Nada. Si no sé el estado anterior. ¿No? Del Auditing, que me estoy hablando. Entonces, tengo que tener algo separado. Lo que se puede hacer es modificar el mapping. Meterle metadatos. Y en los... En los... Eventos de Nevermind, capturar el evento de pre-insert o pre-update o post-insert o post-update. O post-delete. ¿No? Capturar lo que se está grabando. ¿Sí? Lo que se está modificando. Y interrogando directamente el mapping. Sin tocar la... Sin tocar absolutamente nada de las entidades existentes. De hecho, empecé algo como... Como prueba, sí, que todavía no la implementé. En Anofficial, en LogTest, en Audit. Pero para discutirlo, porque la realidad es que se puede inyectar, se puede hacer de otra forma, inyectar directamente informaciones. Entonces... Ah, no. Esto. Sí, en esto. ¿Ven? Acá... Esto es para empezar, ¿eh? No tengo que implementar todo. Pero digo que la clase persona es auditable. Y que si es auditable, son auditable todas las propiedades. O la puede excluir. Estoy probando, digamos, a ver cómo funcionaría esta cosa. Acá puede decir que la propiedad info no es auditable. La realidad es que después pienso en otras soluciones, pero... Porque se puede inyectar directamente lo que sería el auditor. Pero son cosas donde iré trabajando los días que vienen. Y acá, por ejemplo, la metadata tiene las mismas... Se pueden hereditar. Entonces, acá, sí, donde estoy hereditando... Ah, esto. Justo. Es una subclass, como ven, y heredita todas las propiedades de Animal. Así como heredita todas las metadata. Y cuando yo digo inédits, acá true, lo que hace es un overwrite. O sea, puede haber una propiedad en una clase, en una superclase, es auditable. En una subclase, no. Cosa rara de este estilo. ¿Hablo mucho? No, no. Fabio, alguien está levantando la mano. Creo que es Andrea. Tiene una pregunta. Andrea. A ver. Ah, me dice que era otra moda. Ya, otra vez. Andrea, ¿quieres preguntar algo con vos? No, estaba diciendo... Era un comentario para el chico que estaba preguntando antes. Sobre... Estaba hablando sobre que quería saber si en Hibernate era suitable para una aplicación que tenía que hacer muchos imports. Y nada más estaba sugiriendo que use SSIS o incluso Rhino ETL. Pero no sabía dónde ponerlo, que sea solamente un comentario. No quería... ¿Utilizar cómo? Para este chico que estaba hablando antes. Sí, 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 entendí, entendí. ¿Utilizar qué herramienta? ¿Es SSIS? ¿Es SQL Server Information? No sé qué. ¿Se llama SSIS? I, o sea, I, la, I, latina S. Sí, sí, para hacer import directamente en texto. Claro. También en SQL Server. Sí, sino que use Rhino ETL. También hay otros, hay File... ¿Cómo se llama? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Digamos, hay un montón de herramientas para manejar archivos de texto. Igual, hay que decirle adiós a los archivos de texto, de alguna forma, digámosle adiós. El texto plano dividido por punto y coma, digámosle adiós. Hicieron el XML sobre todo para eso. Sí, bueno, ese era solo un ejemplo, más que todo enfocado al tamaño de la aplicación, no tanto el... Sí, sí, yo te entiendo porque yo también recibo archivos de texto plano, es así, pero... Y eso, por ejemplo, en mi caso, trabajar con los archivos de texto se ha dado mucho cuando mi compañía está trabajando con otras compañías y ellos solo generan archivos de texto, entonces a nosotros no nos queda más que trabajar con eso, ¿no? Bueno, para el export, para el export, hay una funcionalidad en Kubernetes que todavía no hicimos. Empecé a implementarla, pero no está terminada. ¿Qué es la representación? Kubernetes puede representar las clases en dos formas, ¿sí? Hay la forma de poco, que es la clásica, la utilizamos todos. Hay otra forma que son dictionary o dynamic map, o sea, la misma entidad que nosotros tenemos como poco, la levantamos, hacemos un get de la base de datos, hacemos un get y viene un dictionary. Es la misma, ¿eh? Así puedo hacer un save utilizando la representación dynamic map de la clase. Puedo también hacer un save, un delete, funciona el cascade, funciona todo. La otra representación, la tercera, es XML. Entonces, cuando tendremos esto andando, hay test que puse, pero todavía no nos trae terminado todo. Cuando esto está andando, lo que se podrá hacer es hacer un get del estado de una entidad y tener su representación XML. ¿Estamos? Directamente. O sea, es Kubernetes quien transforma el estado de poco, digamos, de fila a columna de un data reader a XML de una entidad. Lo hace solo. Cuando tengamos esto, lo que pasa es que el export a, digamos, a empresas externas sea mucho más fácil. Porque con un transformer, transformamos el X, con pocas cosas, digamos, transformamos cualquier entidad de nuestro sistema en cualquier otra cosa. Si quieren ver esto, esta cosa que ni bien le dije. Bueno, estamos por terminar, me dice. Pero le doy esta curiosidad. Están acá. Un segundo. Dynamic entity. Esto ya lo vimos. No tengo todos los test en datos para atrás. Bueno, hay un test, hay una serie de test sobre el XML. Que bueno, después se lo escribo un día. Un día se lo escribo... Ah, aparte, a ver. Trabajo es. Trabajo. Trabajo, un tit, como lo sponsors. Yo empecé a hacer test de esto, pero paré porque la realidad es la siguiente, que en Ivernite tenemos muchas cosas para hacer y hay veces que es mejor darle, acá está, que es mejor darle prioridad a lo que se pide en lugar de darle prioridad a lo que nadie sabe. Entonces hice test, porté los test desde Ivernite, y alguno lo estoy pasando, pero el camino todavía es largo. Entonces en este caso, miren cómo lucería, porque se pueden hacer, esta es otra cosa interesante. Ahí, digamos, la representación del estado persistente de una clase puede ser todo en XML. No sé si le pasó de tener clases que en realidad están en una base de datos como tabla, pero podría estar tranquilamente en algo completamente externo y fijo. ¿Le he pasado alguna vez? Bueno, si le pasó, se puede tener todo en XML. Se puede tener, por ejemplo, 10 estados de una entidad, todo en XML. Y Ivernite se ocupa de hacer el save, el get, etcétera, etcétera. De transformarla en un poco. Transforma un XML en un poco y viceversa. Y obviamente, en HQL pueden hacer interrogaciones que mezclan fuentes de base de datos relacional y base de datos XML. Ivernite se ocupa de hacer la transformación correcta de la interrogación. Bueno, estamos al límite. Sí, pues tenemos un tiempo sugerido de dos horas, sin embargo, pues podemos tomarnos unos minutos de más si tú lo consideras. Sí, yo no tengo problema. Y si quieren, mientras tanto, libero N.Evernite alfa 3. 2, 1, alfa 3. ¿Otras preguntas? Hoy vimos cosas bastante, no pensaba que iba a ser así, de hablar de código, digamos, más profundo de N.Evernite, no solamente del uso externo. Bueno, me gustó mucho esto, porque si logramos tener más interés en lo que hay adentro de N.Evernite, seguro que el proyecto va a mejorar. Va a mejorar. Sí, ha sido muy positiva. Yo quisiera comentar de que, pues ha sido diferente de las anteriores BAN. Bueno, por supuesto es importante tener de todo un poco, ¿no? Y a veces algunos temas de pronto requerirán un poco más de presentación, otros más de código, otros más de charlas, ¿sí? Pero esta me ha parecido muy interesante porque, pues ha sido muy interactiva, ¿no? Se han escuchado muchas voces y, pues, la reunión ha ido modificándose, ha ido tomando un rumbo, pues, que se determinaba en el momento, ¿no? Y es más desconferencia y de verdad que me ha parecido muy positivo. Por eso seguramente esto servirá de modelo para otros temas y exposiciones que tengamos en las próximas semanas. Por supuesto, seguramente esta no será la única BAN de N.Evernite, ¿no? Quizás, pues, hay todavía muchas cosas por hablar, por tratar y... Sí, 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 si quieren, pueden contribuir en la lista de Alternate Hispano, haciendo, digamos, preguntas de temas y yo me preparo algún material para mostrarle. Pero hacer una presentación de N.Evernite, yo hago cursos también de N.Evernite y llevan días hacer cursos. Y mostrarle. Ah, no, me parece bien como... Y además... ¿Cómo ha sido hoy? Sí, 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 sí. No sé, que a mí me parece muy bien como ha sido hasta ahora. Más bien lo que tú dices me parece, sí, muy importante de pronto plantear varios temas ahí sobre los cuales se pudiera charlar y mostrar tal vez algo de código. No tiene que ser algo muy formal, pero sí podría tenerse una lista de temas base que se podrían considerar. Porque así podemos tratar los temas que más interesan. Después, sé que a todo el mundo no le interesa lo mismo, esto está claro, pero el lugar que hacer una presentación de N.Evernite, que a veces es un poco... No sé si seguro va a haber alguien que no le gusta y además es algo que podemos encontrar en un montón de lados. Hay en web hay 750 millones de... No tanto, pero hay muchísimas presentaciones de N.Evernite. Está en lo que hizo Steve Bolling, del Summer en N.Evernite, que son videos. Hay montones de estas cosas, ¿no? De ver en N.Evernite paso por paso, hay un montón de blogs. Ni hablar del blog de Oren, el mío más chiquito. Empecé a hacer blogs hace poco tiempo. Yo soy viejo. Hoy estoy viejo. Entonces, bueno, digamos que se puede sacar más curiosidades charlando. Y a mí me gusta mucho esto porque puedo tener feedback más directo de usuarios e entender cuáles son los aspectos que nadie conoce o que tal vez si alguien lo conocería más. Lo que busco con mi blog, por ejemplo, es eso. Hay cosas muy raras a veces en mi blog. Porque yo me doy cuenta de esto. Es esta cosa de no tener ni clases ni interfaces, de programar todo con interfaces. Es que busca la forma de mostrar lo que se vio poco. O lo que no se conoce muy poco o no se conoce para nada. Por este motivo que son cosas raras que hay veces me dicen, pero ¿dónde lo aplicas? Y bueno, empezamos a mostrarlo y después vamos a ver si se encuentran aplicaciones. Bueno, mientras tanto, le doy en anteprima la noticia que salió en el Evernight 210-Alpha3. Y se la doy acá en directo. Como ven, si vamos en Download, ah no, acá todavía no salió, pero si vamos en Download, deberíamos tener la AFA3 andando. Ahí está, o sea, hagan Download. Ahí está, cero. Empieza hoy. La AFA2, a ver, cuando Download tuvo. 7.000 Download de la AFA2. Bueno, pueden empezar a hacer Download. Esta versión que sale, la AFA3, tiene muchísima... Chicos, párenme, eh. Aparte que eso no resulta muy bueno. Esta nueva versión tiene, como cosa fundamental, bueno, puede ver la herramienta. Pero, como cosa fundamental, tiene el nuevo parser, como default, ¿sí? Entonces, está funcionando todo con el nuevo parser. Obviamente, tiene HQL executable, que esto de Entity Framework, todavía no lo tiene. O sea, no tiene el enqueue para hacer un insert, ¿o no? Ah, una curiosidad, si quieren, lo que pienso sobre el enqueue. HQL, gracias a la gente de Ibernate, existe desde hace un montón de tiempo. Enqueue es nada nuevo, para mí. Para mí entender. La diferencia es que lo hizo Microsoft. Entonces, está adentro del compilador, adentro del mismo lenguaje de programación. Y lo otro, cuando estaba dentro del compilador, están los strings. Aparte, creo que la ventaja de el enqueue es que nada más sirve para la base de datos, sino cualquier objeto que implemente las interfaces de Icreable, de .NET. Entonces, podemos usar el enqueue para arreglos. En fin, un buen de objetos que nada tiene que ver con la base de datos. Sí, sí, pero HQL también. Por eso, antes le mostraba que se pueden hacer interrogaciones también con XML. O sea, de clases que persisten en XML. Sí, la ventaja de el enqueue, obviamente, es también el enqueue por objeto, de que, obvio, que se puede utilizar la misma sintaxis para hacer interrogaciones de cualquier cosa. Pero, digamos, no es nada nuevo, tan nuevo. En el mundo Java, ya conocían un lenguaje que se llama Ibernate Query Language, que permitía hacer interrogaciones de entidades que persistían en XML o en base de datos. O sea, que había una buena forma de interrogación. Pero me gusta muchísimo el enqueue. De hecho, donde puedo, transformo todo 3.5. Donde puedo. Escribir cosas en una línea de código. Yo que vengo de C, me encanta. En lugar de hacer un porich, escribirlo ahí, me encanta. Bueno, si no tiene nada más que preguntar. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Saludo a todos. Gracias a ustedes por participar, por preguntar. Sí, gracias Fabio. Entonces, este video se va a poner en la wiki de la comunidad, en PWebWorks. Entonces, también pues lo vamos quizás a anunciar en la lista de correo del grupo de usuarios Google. Entonces, solo estemos pendientes de eso. El video seguramente también se va a subir a una cuenta de Bitler que tenemos para Alnet Hispano. Entonces, solo estén pendientes. Y por supuesto, pueden también publicar, escribir si quieren respecto a esto. Y pues, igual la idea de Alnet es que muchas personas se beneficien de esto. No solo los que estuvimos presentes hoy, sino también por medio de nuestra difusión. Sí, además, una cosa que es la última que digo. Mira, yo no sé por cuál motivo, pero en mi blog hay muy pocos comentarios. A mí me gusta el feedback. Sé que soy, me llaman brutus en muchos lados, que como que soy duro, pero me gusta el feedback. De ahí aprendo. Pero puedo contestar que no a una cosa, esto no va, y después voy a pasear con mi perra, lo pienso y la implemento. Así que no se asusten si soy tan duro. Eso es así, no sé. Bueno, bien, entonces, ¿alguien más iba a comentar algo? Bien, entonces, damos por concluida esta van. Entonces, nos veremos la próxima semana nuevamente, para el fin de semana, en una próxima van. Y recuerden participar, entonces, en el grupo de usuarios, en la lista de correo y en la wiki, con la página de votación. Hay varios temas, hay como unos 20 temas sobre los cuales podemos escoger. Seguramente va a continuar también el ítem de en Hibernate. También hay algunos relacionados, como Fluent en Hibernate, que también Hadi ofreció un tiempo atrás exponer algo relacionado con ese tema. Y, pues, todo depende de nuestros votos en esa wiki, para determinar cuál es la siguiente van. Entonces, como siempre, esa votación se cerrará el día jueves a las 3 de la tarde, en el calendario de Argentina, el GMT-3. Entonces, estemos pendientes de participar en esa votación y, de pronto, también difundámoslo, digámosle a otros para que también participen y se beneficien de este contenido. Y, bueno, finalmente, pues, muchas gracias, Fabio, por compartir tu experiencia, tu conocimiento con nosotros. Y, entonces, nos veremos en otra van. Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Chau a todos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.